...a los efectos de recepcionarse la declaración testimonial cuando él llega al resultado del laboratorio de ADN. El viernes 18 el personal de científica halló unas muestras aparentemente hemáticas en una bolsa de cemento que se encontraba al final de la propiedad en una obra en construcción, como asimismo se hallaron manchas, probablemente en ese momento me decían manchas hemáticas, en una remera del imputado. Se hizo el cotejo para determinar un ADN y se estableció primero a partir de científica que se establece que esas manchas son hemáticas y la correspondencia de esas manchas con el cepillo de dientes secuestrado en el departamento de las mujeres desaparecidas. El delito que se le ha atribuido conforme a las pruebas cuáles son pruebas objetivas e indicios y la certeza del estudio del laboratorio de ADN. Todo esto nos permite arribar a la calificación que se le ha hecho conocer en el día de la fecha con el defensor oficial presente, el delito de homicidio agravado por el vínculo en relación a la mamá y en concurso real con homicidio simple en relación a la tía. Y solamente adujo que él solamente va a decir una sola palabra, lo dijo espontáneamente en la presencia del defensor, yo solamente quiero decir una sola cosa, lo único que quiero decir es que si usted a mí no me deja ir a mi casa a asistir, o sea, lo que quiso decir, a atender a sus gatos y a darle el medicamento y quedarse en su casa, yo iba a encontrar otro cuerpo, o sea, encontrar un cuerpo, perdón. Se infiere que lo que quiere es quitarse la vida. Bueno, vamos a decirles también que el jefe de los fiscales de homicidios, que es Fernando Guso, dijo hoy que el implicado está muy lejos de ser inimputable, tiene 37 años, lo decíamos, está acusado por homicidio de su mamá y su tía, alojado en la penitenciaría provincial y podría recibir prisión perpetua. ¿Lo juzgaría? Un juicio por jurado. La caratura es justamente el homicidio agravado por el vínculo en función de la madre y homicidio agravado por el uso de armas de fuego en contra de lo que sería presumiblemente, que es también lo que estamos tratando de determinar fehacientemente, contra la tía. ¿Cuál sería la pena? De prisión perpetua, es la única pena que le cabe. Cuéntenos, ¿se va a realizar por jurado este juicio, no? Sí, una vez que de a la etapa culminante del juicio va a ser con jurados, porque es justamente el presupuesto de la ley en el artículo 80. En principio el juicio tiene que hacerse acá, salvo que él lo pidiera, de todas maneras no conozco a fondo la legislación israelí, pero seguramente las condiciones de juzgamiento deben ser bastante más severas en Israel que en nuestro propio país, por lo tanto dudo que él vaya a pedirlo. La particularidad del caso es que justamente en un jurado se le somete los hechos, toda la prueba, y el jurado aprecia justamente lo que es la materia probatoria, es decir, E2 analizan solamente los hechos, se convencen si están en condiciones de resolver si esa persona es culpable o inocente, y en el caso de que esa persona sea declarada culpable por el jurado que requiere la unanimidad de 12 personas, inmediatamente el juez aplica la pena de prisión perpetua. Y justamente el derecho que se aplica, el juez es el que le da la ley del caso, es decir, le explica al jurado cómo funciona de manera muy sencilla la legislación en la Argentina con el código de procedimiento nuestro, y en base a eso le da unas instrucciones, y E2 deben contestar las preguntas. Y dentro de esas preguntas está justamente de qué lo consideran culpable, y ahí se le dan todas las alternativas, y evidentemente para que no haya contradicciones responden solo por una de las alternativas que se le ofrecen. No tenemos ningún motivo para creer que justamente esta persona tan solitaria y ermitana haya contado con la colaboración de algún tercero. Gracias. 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 Gracias.